Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos de nuevo a Call of Duty Black Ops 3 Como habréis visto en el título y en la miniatura del vídeo, hoy vengo a hablaros de los secretos y de los guiños que se esconde detrás del mapa de Gauntlet Para el que no lo conozca es uno de los 4 mapas de multijugador que tenemos disponibles a partir del DLC Awakening Y bueno chicos, aquí seguro que si os hablo de secretos, seguro que si de alguna manera os refiero a guiños, os vendrá a la cabeza el décimo especialista Os lo estoy enseñando ahora mismo en pantalla, ya sabéis que tenemos a los 9 especialistas posicionados y tenemos un hueco vacío Con una carta, con una sota de picas si no me equivoco Bueno chicos, este guiño mucha gente ha teorizado, hace tal Richtofen, acerca del tío que aparece en la portada de Black Ops 3 Bueno, yo aparte de esto chicos, si por algo se caracteriza este mapa, es por lo infinitamente grande que es Muchísima gente se ha quejado de hecho por lo grande que es Pues de alguna manera ha dicho, vamos, si aparece esto, como no va a haber en todo el mapa un solo guiño, un solo rincón donde aparezca alguna cosa más Y no os podéis ni imaginar lo que ha aparecido Nos vamos a desplazar hasta la parte urbana del mapa, ya sabéis que tiene 3 zonas, la parte de jungla, la parte ártica y la parte urbana Y aquí encontraremos un montón de secretos y guiños que voy a intentar enseñaros Hay muchísimos más, y unos más importantes y los que de alguna manera he relacionado con los zombies Y con toda la historia que continúa con los zombies son estos Así que chicos, en primer lugar nos desplazamos hasta estas columnas, ya estáis viendo Son una especie de arcos que nos meten como a una especie de pasadizo Donde bastante gente campea dentro del multijugador, todo hay que decirlo Pues dentro de aquí chicos, hay 4 anuncios, 4 letreros queriéndonos vender de alguna manera algo Dos son una especie de obras de teatro, las cuales enseguida he relacionado con Shadows of Evil En primer lugar, Killers of the Night, ya estáis viendo Además, esta misma obra está también en Shadows of Evil Os estoy enseñando ahora mismo las imágenes para que veáis también el mismo anuncio También donde está dentro de aquel mapa Y bueno, también me gustaría decir, para que por si alguien tiene alguna duda sobre esto Mirar justo en la parte de abajo, que aparece la compañía, ¿no? Que realiza esta obra de teatro Y pone que es Mork City Films Mork City, recordamos que es la ciudad de Shadows of Evil O sea que realmente está muy relacionado Y luego nos vamos al otro anuncio que os comentaba La otra obra, que esta es la que sí que me ha dejado loquísimo Pone Misery for Me Que traducido al español es algo parecido a la miseria para mí O miseria para mí No sé realmente cómo relacionarlo Pero bueno, al ver que la parte de arriba está manchada No nos dejaba ir toda la parte de arriba de lo que viene a ser esta actuación Pues bueno, me ha dejado muy loco No sé realmente por qué tapa a los actores Porque realmente es la parte de los actores Pero también es, creo yo, un guiño clarísimo Algo relacionado con los zombies Y en concreto a Shadows of Evil Luego chicos, nos vamos a fijar en los graffitis Está llenísimo toda esta zona urbana de graffitis Pero en concreto nos vamos a fijar en los graffitis de zombies No os podéis ni imaginar la cantidad que hay Para mí el más importante Uno de los más importantes es este Que os estoy enseñando en pantalla Es uno con una calavera roja O un zombie rojo Con una especie de, no sé, de rayo rojo Que le sale debajo O algo que le sube rojo No sé lo que será realmente Pero fijaros que es un zombie totalmente No sé por qué está aquí Además es justo la parte de atrás del mapa Aquí en el multijugador no podemos verlo de ninguna manera Es simplemente ir con el cine Nos vamos justo detrás del mapa Y podemos verlo Y luego también el otro graffitis Muy, muy curioso Es este que os estoy enseñando Hay dos papeleras Y hay una especie de calaveras O de zombies Sí que reconozco que parece un poco más calavera Que zombie Pero ahora cuando veáis todo lo que hay Alrededor de estas calaveras Vais a flipar un poquito Porque justo a la derecha de aquí Tenemos también otro contenedor En el cual está este graffitis Súper raro Ya lo estáis viendo chicos Hay una especie de chico Con los ojos vendados Y la boca también tapada Yo lo he dicho al señor silencio No lo puedo mencionar de otra manera No lo he visto en ningún otro mapa No me suena de nada de la campaña Que también me la he pasado Bueno, no sé a qué se refiere esto Si alguien realmente también conoce O ha visto alguna vez a este señor Por favor que deje por los comentarios algo Mira, en este vídeo me ha parecido verlo Bueno, en lo que sea Decirlo porque me gustaría saber De dónde viene esta imagen Y luego chicos La guinda del pastel De Gauntlet Dentro de este mapa Lo que a mí ya sé que me ha dejado Descompuesto Ya no sé ni cómo Relacionar esto Dentro de los zombies Justo en el mismo sitio Donde están los basureros Encontramos Una ventaja cola Una bebida De zombies Además os estoy enseñando La imagen tal cual Allá al lado una cola Ya lo estáis viendo vacía Y justo ahí tenemos Una botella rota La cual sé seguro Que es una ventaja cola Por el simple hecho De que en el cuello De la botella Tiene el símbolo Del 935 Ya sabéis El grupo que crea Maxis Para hacerse con todo El 115 Y poder experimentar Con todo este elemento Pues bueno La verdad Tiene que ser algo relacionado Con los zombies Con las ventaja colas Que pintan este mapa Que hacen Gauntlet Esta ventaja cola Luego también parece Que abajo pone una especie De letrero No lo he llegado a ver Bien del todo Pero bueno Está claro que es una ventaja cola No tiene pegatina Tampoco de ninguna manera Para referirse A alguna ventaja cola En concreto Y bueno chicos Ya para finalizar Por si alguien dice Pues bueno Este se ha flipado Y aquí realmente No hay nada De los zombies Fijaros en este anuncio Que estoy enseñándoos ahora mismo El cual pues bueno Nos pone que haya en venta Algo Porque realmente Se lee una mierda Lo que pone abajo Pues bueno Las dos imágenes Que hay a los lados Fijaros bien Son una especie de ciudades Creo yo ¿no? Con una especie de foto De una ciudad O algo así Pues bueno Justo este mismo anuncio Si nos vamos a Shadows of Evil Si nos vamos al distrito De canals Delante de la KN Tenemos para comprarla En la pared Tenemos un spawn De zombies Que de hecho Siempre nos spawnean por ahí Y es bastante putada La hora de coger los fusibles Y tal Pues bueno Está el mismo anuncio Fijaros Exactamente el mismo anuncio Los mismos papelitos Quitados por la misma gente La verdad chicos Que es algo que me ha sorprendido muchísimo Y ya no se puede negar La conexión que tiene Gauntlet Con Shadows of Evil Y con el mundo De los zombies Bueno chicos Aquí termina el vídeo de hoy Como antes os he dicho Hay muchísimos más secretos Escondidos Dentro del mapa De Gauntlet Lo que pasa que no me da tiempo A contarlos todos En un vídeo Hay más sobre el campaña Sobre el décimo especialista Más sobre zombies Si os mola de verdad Dejadlo en los comentarios Y desde luego Que estoy encantado De hacer un segundo vídeo Acerca de los secretos Del mapa de Gauntlet Bueno chicos Espero que os haya encantado el vídeo Y como siempre Nos veremos mañana Con un vídeo nuevo Hasta luego